Si usted quiere estar en la voluntad de Dios de gracias en todo ¿Qué significa dar gracias en todo? Significa que le vas a dar gracias por todas las cosas que Dios te dio y te respondió Todas y no olvidarte ninguna También significa darle gracias a Dios por las cosas que todavía no te respondió ¿Cómo es eso? Lo primero es dar gracias por gratitud La segunda es dar gracias por la fe Jesús dice que cuando le pedimos a Él Dice no estén angustiados por nada Si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y súplica Esa es la forma de pedir con acción de gracias ¿Cómo acción de gracias si recién estoy pidiendo? Es que cuando le pedimos a Dios activamos nuestra gratitud por la fe Porque la fe es la certeza de lo que se espera Y si yo tengo la seguridad, la convicción de lo que no veo todavía y sé que Dios lo va a hacer Le pido a Dios y le doy gracias por eso Entonces no sé, le doy un ejemplo Una persona que está orando porque sus dos hijos están en un mal camino o están en la droga Y entonces dice Señor te doy gracias porque mi hijo tal, mi hijo mayor vino a tu camino y está libre y empezó a servirte y cambió la vida Y te doy gracias por el otro Señor porque te lo pedí y sé que lo vas a hacer y yo me anticipo a gozarme a darte gracias porque también sé que lo vas a bendecir a Él Y tercero, aprender a dar gracias por aquellas cosas que no entendimos por qué nos pasaron Que parecía que Dios no había respondido Pero cuando pasó el tiempo te diste cuenta que te mejoró y te puso en otra posición Estuvimos contando testimonios por los cuales algunas personas daban gracias Y aparece uno diciendo doy gracias al Señor porque me echaron del trabajo ¿Cómo es eso? Y gracias a eso ahora puse un negocio y ahora estoy ganando muchas veces más que lo que ganaba cuando estaba en ese trabajo Entonces parecía una locura dar gracias por algo que para su momento fue feo Pero sabes que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman al Señor A veces no valoramos cuán importante es ser agradecidos a Dios y expresarlo Tanto que la Biblia dice en el Salmo 100 Si usted quiere acercarse a Dios y encontrarse con Dios tiene que saber esto Dice, entren por sus puertas con acción de gracias Vengan a sus atrios con himnos de alabanza Denle gracias y alaben su nombre Así que si usted va a tener comunión con Dios no se olvide Que una de las llaves principales para encontrarnos con Él Además de la fe es entrar con acción de gracias La queja no es el lenguaje de los hijos de Dios El lenguaje de los hijos de Dios es la alabanza Incluyendo la acción de gracias Nuestro corazón está agradecido Lleno de gratitud Tal vez no pude pagar una cuenta y Dios no me respondió Pero mi nombre está anotado en el libro de la vida Pero sé que Dios me va a ayudar con eso Pero sé que cuento con alguien que me saca adelante Siempre necesitamos estar agradecidos con Dios Gracias por ver el video